¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ah, bueno! ¡Hola, hola, hola! ¡En un auto feo! ¡Pi, pi, pi! ¡Bravo! ¡Pero no me importa! ¡Pi, pi, pi! ¡Porque si vamos a Vicioli! ¡Pi, pi, pi! Me crucemos a veces en cámara que... No sé... Bueno, ¿todo bien? ¿Todo lindo? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Linda parejita, eh. Vamos a abrazar acá atrás. Van apretando desde la primer cuadra que les levanté. Nos llevan muchas parejas acá en este... Aflojale a la veterana, Lorenzo. Se formó una pareja. Se formó una pareja. ¿Ustedes son parejas o no? Somos, de alguna manera sí. De alguna manera sí. Él escribe y yo le digo. Ya hace más de un año que estamos juntos. Ah, es una pareja pero de escribir todo eso. De escribir, lógicamente. De escribir y todo eso. Ah, ah. ¿Por qué usted pensó que...? No, yo pensaba mal, como siempre. Claro. Pensando mal. Bien. Pensaba bien, pensaba bien. ¿Cómo andan? Qué lindo. Así que hicieron un libro sobre todas las anécdotas de Mari Scioli y de todas las uniones parejales que hizo. Y mire, se lo pensábamos dejar acá en el taxi. Veo que ahora hay mucha pantalla acá en los... Hay pantallas en todos lados, ¿verdad? Sí, sí, tenemos por la delincuencia, tenemos cámaras. Hay más cámaras y pantallas. Se activa cuando ve cara ya de delincuencia. Por eso cuando lo vio usted, se apagó el... No, se apagó la cámara. Nosotros le queremos dejar un libro acá para que las personas que vengan, los clientes que usted lleve... Se vayan entreteniendo. Se vayan leyendo los libros. Buena idea. Las historias de Mari Scioli. Muy buena, muy buena idea. Se lo dejamos acá. Muy buena idea. Porque empezaste como en el 80, Mari, ¿eh? Sí, hace muchos años. A unir parejas, porque antes eras detective privada, ¿eh? Primero fui detective. Y a lo que las parejas se desunían, después las empecé a unir. Las empezaste a unir. Sí, sí, a mí me casaste con mi señora, ¿te acordás? Sí. Es un buen negocio porque primero las separaba y después que las separaba las uní. Claro. Fue todo un manejo. Varios kioscos. ¿Te han venido a reclamar, Mari? Ah, mirá lo que me hiciste. Me pusiste, por ejemplo, me uniste con Mosquilo. Ahora quedamos. ¿Te han venido a reclamar? No, no, no. Por suerte vienen a visitarme y a darme las gracias. Eso es lo más lindo, sí. Ah, ¿sí? Y eso que los casas, ¿eh? Y eso que los casas, ¿eh? Y te han venido, por ejemplo, che, Mari, mirá, el primero que me dice, ya me separé, ahora casame de nuevo. ¿Vienen por la revancha? Sí, sí. No es carmienta la gente. Vos sabés que eso habla muy bien. Hay varias historias en el libro que hablan exactamente de eso. Personas que incluso, digo, que han comenzado, han conocido a sus parejas y que de repente, me recuerdo el caso de un hombre que había enviudado, que la mujer le dijo, antes de morir, Andal volvé a lo de Mari Sierra. Sí. Qué increíble. Y le volví a formar pareja ahora. ¿Y le volviste a formar? Sí. ¿Qué? ¿No lo dejás tranquilo? No lo dejás de formar. No lo dejás de formar. Eso es lindo, Mari. Y viene un profesional que lo casé hace ocho años y está la señora que era divorciada y tenía dos hijos grandes. Sí. Pero no tan grande. Ahora, claro, ya cambió la edad de los chiquilines. Los problemas empezaron. Bueno, se divorció. Allá lo tengo de nuevo. Mirá vos. No es carmienta. ¿Qué pasa? No es carmienta. Porque hay que, por ejemplo, tener cierta cosa con las mujeres. Hay que ser galante. Yo no soy mucho. ¿Qué recomendás para que no se te vaya la paloma, Mari? No, mirá. Para que no se te vaya el amor es siempre estar alimentándose el uno al otro. Muy bien. ¿Viste? Yo estuve 40 años casada, siempre feliz, siempre saliendo. Tratar de compartir todo, lo bueno, lo malo. Eso hace que la pareja siga y siga y siga y siga. Y además lo que dice Mari con respecto a la alimentación, ella comenta varias veces que el amor entra por la panza. Así es. El órgano del amor, según Mari, no es el corazón, es el estómago. El estómago. El estómago. Cocínale bien. Cocínale bien, esperalo con comiditas, esperalo con alguna cosa. Lo tenés ahí para siempre. Cuando una pareja no funciona, dice Mari, cuando dejan de cenar juntos. Sí. Mirá vos. Cuando dejan de hacer por lo menos una de las comidas. O piden delivery, que no lo cocine la señora. Ahí ya sabe que va a aparecer en la empresa Maricel y devuelve. Claro, porque yo voy y me levanto y en la heladera tenía un cartel con los imanes. Y mi señora ahí puso, me voy y dice, esto ya no funciona. Sin embargo, revisar la heladera funcionaba bien. Los yogurts estaban en buen estado, la leche no estaba cortada. Este, y además hay como que hay que, por ejemplo, mi señora empezó, ayer empezó, estábamos ahí mirando televisión y dice, no, dice, pensá que de tantos años de casado, dice, nunca me compraste nada. ¿Verdad? Pero yo no sabía que vendías algo, le digo. No, 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 no. Le pregunto, porque Mari me lo ha comentado, que los taxistas, los quiosqueros y los porteros son las personas más informadas del país, aún más que un periodista. Ah, pensé que íbamos a decir que éramos los más... Porque se dice que los taxistas y los policías son los... Y los conductores de televisión. También, también. ¿Es cierto esto que dice que los taxistas son los tipos más informados? Que saben lo que está pasando acá. Pregunte todo lo que quiera. A un taxista siempre pregúntele, pregunte Mari. Bueno, ¿cómo te portás? Mirá que pregunta difícil. No, está todo el mundo... Escúcheme Mari, hay una misión imposible, es la última que le voy a hacer. Necesitamos acá conseguirle algo a un amigo, es difícil. Usted podrá conseguir algo para el pato, Mari. Pero hasta lo más difícil caso yo. Eh, lo más difícil. Hasta lo más difícil los casos. Al pato. Hasta la gente del extranjero caso. Que conseguirle algo al pato. La última vez me salió por una chica, fue durante el primer gobierno sanguinetti. Mirá, una de las frases más escuchadas que le dicen los clientes a Mari es, si vos me conseguís pareja, yo te hago un monumento. A lo cual Mari le dice, mira, si fuera por eso habría monumentos míos desde el palacio, desde el obelisco hasta la plaza independiente. ¡Eso! Yo no creo que vaya a tener ningún problema al pato. Además, seguramente le vamos a poner a la segunda parte del libro. ¡Ah! A ver, segunda parte. Bueno, contame la anécdota más jugosa del libro. A ver, por favor. La que más te impactó. La que más me guste. Bueno, mirá, lo más lindo que tuve yo fue una señora que vino de Canadá. Este... Y vino directo a mi empresa. Entonces digo yo, pero mirá que estoy hablando de años, ¿no? Como ahora que ya tengo, gracias a Dios, prestigio por todo el mundo. Y este... Que quería que le formara pareja. Era de la colectividad. Perfecto. Le formé pareja con un señor de la colectividad que vivía en la calle Leyenda Patria. Todo bárbaro. No sabes. Fue un bon. Él era un doctor jubilado. Se arreglaron. Bueno, ella estaba tan, tan, tan contenta. Me decía, ¿qué quiere, Mari? ¿Qué regalo quiere? Y digo, esto. Que ustedes dos me visiten y me digan que son felices. Con eso a mí me alcanza y me sobra. Entonces, sí. Ella era la modista de una Rockefeller. ¿Qué hizo? Me tomó las medidas. Sí. Que tengo el tapado guardado, si lo querés ver. 90, 60, 90. Sí, sí, sí. En ese momento estaba así, 90, 60, 90. Y ahora también, Mari. Ahora estoy 90, 120, 120. Pero me hizo un tapado que llegaba hasta el piso. La cosa más divina de paño cruzado, espectacular. Qué linda. Que la primer vez que fui a tener una entrevista en un hotel con un señor muy, un ejecutivo muy grande, que ellos no te van a la oficina, fui con ese tapado. Entonces, entré al garaje, te voy a contar algo para que te diviertas. Sí. Entré al garaje perfectamente bien manejando, bajé, perfecto. Cuando fui a subir era todo repecho así, el tapado no me dejaba moverme y lo frené contra el muro. ¡No! Sí. Y ahí me tuve que bajar, sacarme el saco porque era tan pesado, tan pesado, que no podía manejar. Qué grande. Y sí, se veía de piel de elefante de repente. Sí, mi señora también, 90, 60, 90, mi señora. A ver. Y la otra pierna también. ¡No! ¡Qué barato! Bueno, lo voy dejando por acá, está lindo, mirá. Veo que está medio de lejos acá. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, diga, diga. ¿Le puedo pedir un favor? Vio que con la lluvia de repente es más fácil, más difícil conseguir taxi. Y hoy vamos a hacer la presentación en la Fundación FUNCAC. Sí. Y me gustaría, si usted no nos puede pasar a buscar, llevarnos hasta la Fundación, a las 7. Sí. Vamos a estar ahí, 18 de Julio y Pablo de María. Sí. Nos espera, hacemos la presentación y después nos lleva al hogar. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¡Qué calidad! ¡Qué calidad para pasar el chivo! Y le dejo el grito acá atrás. Así nos espera leyendo. Ya le cobro por adelantado el viaje de ahora y el de la noche, ¿le parece? Preferiría que... Por el cambio. El otro día me cobró como mil pesos y no me dio cambio. Por el cambio. A ver, Mari, te voy a cobrar a vos, Mari. Sí. Ahí está. Mirá, sería, te cobro una morocha, ojos verdes. Veintisiete, veintisiete años. Veintisiete. No, dame los mil quinientos pesos. ¡No! ¡Qué bien! ¡No! El escritor, la empresaria es ella. Los escritores nunca tienen un mando. Los mil quinientos. Los dejo ahí, chiquilines. Vamos para ahí. Lo mato. Sí, para allá. Muy bien, muy bien. Nos estamos esperando, en un ratito van a jugar ¿eh? Van a jugar aún Muy entretenido va a ser Porque van a estar en pareja Mari y Leo jugando aquí en Desayunos Informales Muy bien, bueno, quedan pocos días para terminar el mes de agosto